¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoseManu46 y estamos aquí otra vez de regreso con más FIFA y tenemos en este caso FIFA 11 en donde vamos a ver amigos los grandes jugadores que eran subestimados en FIFA en este tiempo en este caso veremos jugadores que prácticamente en esta época, en el 2010, digamos que eran figuras o que tenían un potencial limitado y si lo comparamos ahora amigos con FIFA 16 tendremos que estos jugadores prácticamente son figuras en los equipos que juegan ahora por ejemplo tenemos que Neymar tenía un potencial de 86 mientras que ahora lo tenemos con un potencial de hasta 93 si no me equivoco ¿no? en el modo carga de FIFA 16 así que vamos a ver los jugadores que antes eran digamos no eran tan buenos pero ahora sí lo son aquí tenemos al primero de la lista que es Kevin De Bruyne jugado por el Heng de Bélgica lo teníamos con una valoración de 70 apenas y con un potencial de 77 así es amigos y si lo comparamos ahora con FIFA 16 lo tenemos con una valoración de 86 y con un potencial de 89 así que digamos si lo estimulo este juego hasta el 2016 vamos a ver que Kevin De Bruyne no va a crecer mucho se quedará de repente 75, 77 o hasta 80 como máximo cosa que la verdad no pasó en la vida real ¿no? así que tenemos a Kevin De Bruyne con 70 de valoración potencial 77 mientras que en el FIFA 16 lo tenemos con un potencial de hasta 89 tenemos a David Alaba que en el 2010 jugaba ya por el Bayern Múnich tenía apenas 18 años con una valoración de 66 pero con un potencial de hasta 84 sin embargo en el 2016 lo tenemos con una valoración de 85 y un potencial de 88 pasamos ahora con Neymar que lo teníamos con también 18 años un global de 78 y apenas un potencial de 88 mientras que ahora lo tenemos con una valoración de 90 de global y hasta 93 en potencial sigamos ahora con Marco Reus que lo teníamos con un global de 76, 21 años y con un potencial de apenas en 83 mientras ahora lo tenemos con una valoración de 86 y un potencial de hasta 90 tenemos ahora a Granit Xhaka y lo teníamos con una valoración de 62 y un potencial de hasta 86 y un potencial de 76 apenas mientras que ahora lo tenemos con una valoración de 82 y un potencial de hasta 86 pasamos ahora con Serge Aurier el defensa del PSG lo tenemos con una valoración de 57 en el 2010 y apenas un potencial de 66 mientras que amigos en el 2016 lo tenemos con una valoración de 81 y un potencial de 87 entonces prácticamente son hasta 20 puntos de diferencia en lo que era su potencial de FIFA 11 comparado con lo de ahora en FIFA 16 tenemos ahora al colombiano Juan Cuadrado que lo teníamos con apenas 22 años y un global de 69 y apenas un potencial de 75 en FIFA 11 mientras que en este nuevo FIFA lo tenemos con una valoración de 81 con igual potencial también tenemos ahora a Jesús Corona del Monterrey en el 2010 lo teníamos con una valoración de 58 apenas y un potencial de 69 sin embargo el día de hoy lo tenemos con un global de 78 y un potencial amigos de hasta 84 tenemos ahora al italiano Marco Berratti tenemos ahora al italiano Marco Berratti y lo teníamos en el pescar en el 2010 apenas con 60 de valoración pero con un global perdón con un potencial de hasta 80 mientras que ahora en el 2016 lo tenemos con una valoración de 84 y un potencial de hasta 90 pasamos ahora con el brasileño pasamos ahora con el brasileño Casemiro que ahora fue en el Real Madrid lo teníamos apenas con un global de 69 en el Sao Paulo 18 años y el día de hoy lo tenemos con una valoración de 79 y un potencial de hasta 84 y tenemos ahora al portero alemán del Barcelona en el 2016 Ter Stegen y lo teníamos con un global de 63 y apenas un potencial de 73 mientras que ahora lo tenemos con un global de 82 y un potencial amigos de 88 y pasamos ahora con el portero del Chelsea y pasamos ahora con el portero del Chelsea Courtois lo teníamos en el 2010 con 60 de valoración 18 años y apenas con un potencial de 68 mientras que ahora lo tenemos con un global de 86 amigos y un potencial según la modo carrera de hasta 93 o sea prácticamente es una diferencia de hasta 25 puntos en potencial amigos entre FIFA 11 y FIFA 16 así que tenemos a Courtois que fue el jugador más subestimado por FIFA en todo modo carrera 25 puntos de diferencia entre potencial lo teníamos con 68 en FIFA 11 y lo tenemos ahora con un potencial de hasta 93 en varios modos carrera y tenemos finalmente al mexicano Héctor Herrera de El Pachuca con 61 de valoración apenas 20 años y apenas un potencial de 62 mientras que en FIFA 16 lo tenemos con un global de 77 y un potencial de 80 con una diferencia de más 18 en potenciales entre FIFA así que amigos aquí tenemos la lista de los jugadores que fueron subestimados por FIFA en todo modo carrera como saben es difícil predecir el futuro pero nadie se imaginaba en el 2010 que estos jugadores serían figura el día de hoy tal es el caso como Courtois por ejemplo más 25 en diferencia también está Marco Reus, Neymar o también Kevin De Bruyne junto con Juan Cuadrado y Jesús Corona así que amigos esto aquí fue todo por hoy ahora sí me despido un saludo y hasta la próxima adiós y ahí y ahí y aquí sí y aquí y aquí Gracias por ver el video